Y los que forman el desorden Winston Muegues, y a lo inscrito, se formó el del Perú ¡Poya, polla! Y los que forman el desorden Oscar Jiménez, Beto López y Hugo Martínez Ahí va llegando, la fiesta va a comenzar Esta noche la parranda no tiene como acabar Ya se escuchan las notas del acordeón De gaitas que enamoran al repique del tambor Que suenen los cueros y la algarabía Se prende el jaleo que toque la chirimía Se formó el jorborio y la algarabía Eso no es ningún pelorio, todo es alegría Se formó el jorborio y la algarabía Eso no es ningún pelorio, todo es alegría Sigue el baile y el vamos a amanecer La noche está muriendo y el día está por nacer Qué alegría tenerte junto a mí La vida es más bonita cuando se quiere así Un beso a mis viejos, trago para Facundo Esto sí está bueno y alegre está todo el mundo Se formó el jorborio y la algarabía Eso no es ningún pelorio, todo es alegría ¡Oh, oh, oh, oh! Winston Mueves y el un trillo se formó el de Perú Cuentan las sagradas escrituras Un día Dios hizo a Eva de una costilla de Adán Y a partir del pecado original El hombre y la mujer decidieron consentirse Bonito es que tu pareja te respete y te pechiche Que en las buenas y en las malas se amen de verdad, verdad Desde aquí de esta tarima les deseo que sean felices Vamos a armar un fundingue porque aquí hay que celebrar Las manos arriba, agiten los pañuelos Levánteme la silla que esto se puso bueno Agüita pa'l que tenga, gorrita o sombrero Regálenme una historia que se escuche en el cielo Y esto la goza, oberio de Imenes De Manise Chávez, salúdame a Noel y Rincón En el balcón Mueve la cadera pa' vete a bailar ¡Puya, puya! Me tocó robar las flores a un latín primaveral Hay al pie de un manantial pa' adornar nuestros amores Es el hombre más bonito que han podido ver mis ojos La miel de mis labios rojos le van a endulzar la vida No sé qué cuando me miran, todo el cuerpo se me eriza Al mirarme me domina, sus ojos negros me hechizan Cuando se encuentra a mi lado, me da un cariño profundo Quisiera gritarle al mundo que estamos enamorados Estoy enamorado de mí, estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti, estoy enamorado de mí Y así vamos a vivir hasta el final de mis días Ven a darme tu alegría pa' que se acabe el dolor Y por el mundo diría que vive el amor Que vive el amor, a yo me grite el alma mía Y si tú me das tu amor todo el tiempo viviría Estoy enamorada de ti, estoy enamorado de mí Estoy enamorado de mí, estoy enamorada de ti ¡Oye, Rafael Padilla! ¡Vámonos para el Guaya! ¡Toca, toca a Zabache Varela! Y les presento a Kenneth Swift Y les presento al verdadero rey Galata Mendoza Y es que esto es puro sabor ¡Oye, Rafael Padilla! Tu enamorado de mi, tu enamorado de ti, tu enamorado de ti, tu enamorado de mi Y así vamos a vivir hasta el final de mis días, ven a darme tu alegría pa' que se acabe el dolor Y por el mundo diría que vive el amor, que vive el amor a yo me grita el alma mía